Primero agradecer que hayan venido a consultar y apoyar a los emprendimientos de Belville. Y significa mucho, significa mucho porque estamos trabajando siempre en base a las economías verdes y qué nos implica esto, tener un compromiso con nuestro medio ambiente para el futuro. En el caso nuestro fuimos premiados porque tenemos una parte que está con energía solar y trabajamos con tecnologías también, con materiales y tecnologías que son de muy bajo consumo y materiales que son reciclables, tanto el aluminio como cartón, como madera MDF. Y bueno, así que muy contentos porque sin duda hay una muy buena predisposición para apoyar este tipo de emprendimientos. Bueno, por suerte fuimos uno de los beneficiados. Bueno, permite hacer economía verde primero una toma de conciencia y un ejemplo a seguir para que todos los emprendimientos puedan empezar a ejecutar este tipo de acción. y bueno, después hay muchos beneficios en cuanto a créditos, a reconocimientos, a difusión de los emprendimientos y todo eso va conllevando a un montón de acciones que, bueno, por ahí no se ven pero en el futuro se manifiestan con grandes beneficios, con gente que se suma al emprendimiento, con otras empresas que quieren apoyar, con distintos clientes que entienden que el proceso es positivo para la humanidad y bueno, también se suman a la compra de nuestros productos, así que es muy positivo, sí, sin duda. Cuando ustedes comenzaron con esto, ¿no?, de ir mutando al LED, al uso de otras tecnologías, a bajar el nivel de consumo, ¿cuántos años pasaron ya? Y bueno, estamos entre 10, 12 años e iniciamos vendiendo muy poquitas cosas y lo que había en el mercado y después empezamos a darnos cuenta que ya empezamos a fabricar, incorporamos la parte electrónica que siempre la veníamos haciendo, el servicio técnico que nos apoyó muchísimo en esto y adelantarnos a posibles necesidades de las personas. Entonces empezamos a adaptar las luminarias que venían, que se compraban en cualquier lugar, las empezamos a adaptar a LED y bueno, empezamos con esa cuestión y ya después empezamos a fabricar productos íntegramente de LED. Así que bueno, estamos muy contentos porque también fue todo un esfuerzo, fue un cambio de paradigma porque se usaba una luminaria muy convencional que también la gente tuvo que entender que había que pasar a la otra tecnología, como todo. Cuando salió el celular, que nadie lo quería usar, después todo el mundo lo quería, bueno, esto con el LED pasó lo mismo. Primero la gente estaba un poco rehace y ahora ya todo el mundo tiene ese tipo de iluminación. Te agradezco y también agradezco también a la gestión municipal, a la gestión de ustedes, que bueno, siempre los medios están presentes en estas noticias que fortalecen y siempre dan ganas de seguir iniciando emprendimientos, seguir concretando emprendimientos y seguir estando en las empresas de Belville que van en crecimiento, sin duda. Así que muchísimas gracias.